¡Despertamos! Guanatos FM punto net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM punto net Bienvenidos a su programa Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte, bajo la conducción de Olga Corona y Omar Cabrera. ¡Comenzamos! Terapia Arte Es algo muy padre lo que hace y estaremos hablando el día de hoy del segundo aniversario del Tártaro, de todo lo que viene, de todo lo que se va a generar y bueno también muy muy contento de compartir micrófonos con la bruja y hoy con Gualo Así es, muy 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 buenos días y bueno como cada martes este no es la excepción, te recuerdo que este programa es totalmente interactivo, que nos mandes tus mensajitos, que nos compartas, que nos digas ¿Qué tal va tu día? ¿Qué tal va tu mañana? Si tienes alguna pregunta, ahora no nada más para nosotros sino también aquí para Gualo, bienvenido Gualo Y bueno, también muy 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 contenta como cada martes de acompañarlo contigo Omar Gracias. Y pues para darle cierre ¿No? También para darle cierre a esto de lo que hemos venido hablando ya en en dos semanas que es algo que casi no sucede, que casi no nos pasa esto de de ponernos el pie, esto de boicotearnos, esto de caray ¿No? Un un tema pues bastante bueno que dio para mucho Sí, creo que tuvimos tres programas con este ya Con este ya Sobre el autoboycott, lo que nos hacemos los seres humanos para no llegar a las metas, para no llegar a los objetivos y y bueno hablábamos del no puedo, hablábamos de que no tengo tiempo y hoy vamos a enfocar un poquito de tiempo y nos va a ayudar también Gualo a esta última parte del autoboycott que puede ser el miedo ¿Cómo estás Máster? Bien, 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 muchas gracias Un gustazo tenerte aquí la verdad sabes que que nos da mucho gusto y más que nada que que estemos llegando y me incluyo a dos años de del tártaro Dos años Omar ya del tártaro la verdad es que sí, sí está Y fíjate, me hice una observación este Omar de pronto si hay de las personas que nos ven hay muchos que sí no conocen y no ubican Bien, claro Entonces, señor, preséntese, ¿quién es usted? Ah, pues, buenos días, mi nombre es Gualo Vázquez, yo soy el director del Centro Cultural del Tártaro, soy gestor cultural, entonces, pues eso, eso soy Ok, nos acompaña el día de hoy porque, porque pues en abril, ¿verdad? En abril es cuando tenemos el segundo aniversario del tártaro Sí, todo el mes de abril, todo el mes de abril lo vamos a agarrar de fiesta El tártaro se abrió un 17 de abril hace dos años Muy buen día para abrir, cabalístico Entonces, se cumplirían en 17 de abril dos años, y todo abril lo vamos a tener de fiesta como, como festejo de, de los dos años De los dos años, de, como festejo de los dos años y casi varios eventos, pues, están, este, son por los, los festejos, se unieron editoriales Ok Varias personas, pues Y hablando de pronto de esto del auto boycott y del miedo, pues creo que alguien que no tuvo miedo, porque inició en plena pandemia O que tuvo mucho miedo y que pudo salir de esa zona cómoda y arriesgarse Sí, sí, también, porque inició en plena pandemia, o sea, comenzó en marzo la cuarentena que duró dos años Y fue en ese tiempo cuando, cuando arranca, ¿no? Que para cualquiera podría haber sido así como el peor tiempo El peor momento para iniciar algo, pero creo que, pues hay seres humanos que tienen la visión, ¿no? Y que se arriesgan y que se generan las cosas, y los que hemos estado en el tártaro y los que no conocemos Y los que nos hemos favorecido, porque sí, nos favorecemos de tu espacio donde pasan cosas muy chidas Donde hemos podido hacer desde eventos literarios hasta eventos terapéuticos y danzas, terapias Y cuestiones muy, muy, en cuestión de terapia y que de repente en muchos es como, ¿por qué en un centro cultural? Y a mí sí me gustaría preguntarte, Walo, para todos los que no te conocen, que te están conociendo de nuestro auditorio Pero, escuchamos, centro cultural, ¿qué ofrece un centro cultural? ¿Qué es un centro cultural? Un centro cultural, en el caso del tártaro, pues, que sí es un centro cultural muy especial Este, ofrece, es una plataforma, es un foro Para todo aquel que tenga algo que decir por medio de alguna disciplina artística Entonces, por ejemplo, si tú, no sé, hay personas que sacan sus miedos escribiendo Otros cantando, otros bailando, otros pintando Y hay quienes les interesa presentarlos y divulgar lo que hacen Entonces el tártaro es una casa para eso Entonces, llegan y este, el tártaro es una casa para eso Entonces, llegas tú y presentas tu, tu trabajo Quieres que alguien se entere de lo que estás haciendo El tártaro es eso, es un foro Ok Abierto a todo este tipo de Abierto a toda manifestación de arte A todo el que tenga algo que decir El tártaro es eso Aparte también, pues, este, hay una linda barra Está la galería Tenemos una pequeña librería también Ahí en la barra Entonces puedes llegar a tomarte un refresco, un cafecito Tomar un librito de ahí Un librito para leer y todo Ok, sí, es un lugar muy, muy mágico El que no lo conoce debería darse la oportunidad Y más en este abril que va a estar de fiesta el tártaro De darse una vueltita En verdad, es un lugar A pesar de que se hacen muchas cuestiones culturales Y a pesar de que de repente Terminan tarde los eventos Es muy familiar Yo he visto de repente familias enteras Compartiendo esto del arte y todas estas cuestiones Y lo que tú dices es muy importante Un lugar que nos puede dar permiso a todos De poder sublimar De poder, hey, sacar todo esto a través de El baile, del canto, de la escritura Cuántos escritores, cuántos poetas, cuántos músicos No hemos visto recorrer el tártaro Y bueno, para todos los que desconocían Lo que es un centro cultural Es una plataforma Una plataforma que le permite al artista Exponer, hablar Y muchas veces sin hablar Muchas veces desde su lenguaje no verbal Desde su mecánica corporal Poder transmitir algo al que está ahí Y bueno, tú que estás en la barra Tú que eres parte del tártaro Porque es el corazón y el alma del tártaro Porque aquí sí, en verdad Es muy funcional Gracias a que ellos dos hacen Una mancuerna extraordinaria en el tártaro Son un equipazazazo En verdad Se comunican sin comunicarse Igual no nomás hace así Y la bruja ya sabe hacia dónde O la bruja dice así Igual no sabe cuál es la comunicación Tiene una comunicación muy padre Y gracias a su mancuerna Funciona muy bien el tártaro Como director y como parte del alma De la barra y de la comunicación En ese lugar ¿No Olga? No, y de verdad Desde mi parte Sí les quiero compartir Precisamente esto que hablabas De que es muy familiar Sí, o sea Es un lugar que te arropa Y lo hemos platicado de pronto Con muchos de los que van ahí Que tienen esta sensación De que es un lugar que de verdad te arropa Y que si muchas veces tienes ganas de salir Y lo hemos platicado más Honestamente entre mujeres De pronto que tengo ganas de salir a un lugar Y pero a veces no sé Por el temor y la inseguridad que hay Es como no voy a ir a cualquier lugar Pero en cuanto piensas Voy a ir al tártaro Sé que es un lugar en donde voy a estar segura Voy a estar cuidada En un lugar donde aparte Me la voy a pasar muy bien Entonces es algo muy particular Que tiene el lugar Que si te sientes arropado Que si te sientes cuidado Y bueno Hablando de todo lo que se presenta Sí es sorprendente Y de pronto yo que estoy ahí Sí me ha sorprendido Cuando hemos tenido eventos De pronto de estas niñas ¿No? Estas niñas que vienen de una graduación De sus bailes De sus danzas Y que O sea para que vean Que de verdad está abierto A todo tipo de personas A todo tipo de gente Es una Ha habido estas escuelas Donde se juntan Y hacen su graduación Y las niñas encantadas De estar como en un foro así De pronto también Las obras de teatro Que han sido totalmente interactivas Con el público Que es algo que sucede muy poco Y que lo puedes vivir Y ver en el tártaro justamente Entonces Es como una probadita De todo lo que puede suceder En un lugar Como bien lo dices Donde de pronto hemos tenido talleres Y sucede tanta magia Y se hacen presentes Pues ahora sí que no nada más Los vivos Sino también los otros Que están por ahí cuidándonos Entonces Sí Realmente es un lugar No nada más Donde te presentas Y puedes expresar tu arte Sino donde Tú como artista Y no artista Te la vas a pasar muy bien Es la vibra Que se maneja En esa casa La verdad es que Es otra cosa Yo desde que entré A esa casa Antes de que la Antes de que se Se hiciera lo que es ahorita Estaba sola Vacía Se sentía una vibra diferente Es lo que da Una casa Que tiene más de 150 años Una casona Es La La vibra Que transmite la gente Cuando llega Se Se convierte en parte De la casa Y también pasa Que la casa También avienta Para afuera Lo que Entonces Lo que no puede ocupar Ese espacio Sí Como que los ancestros La gente que nos cuida Y todo Porque aparte Tiene Es muy mística Entonces Es la magia De esa casa Parte de todas las cosas Que se presentan Y todo Es una casa Para el artista Más que para el arte Es una casa Para el artista El artista Se siente muy bien Ahí Nuestros parroquianos Todos tienen que ver Con el Con todo Con el arte Son escritores Escritores Músicos Tú vas a la barra Te sientas en la barra Aunque el artista Es solo Siempre anda solo Sí Pero ahí en la barra Llega y se encuentra Alguien Siempre O se encuentra A sí mismo ¿No? Muchas veces En este En este Tártaro Se encuentra A sí mismo Nos ha tocado Ver personas Que dicen Es que yo Este Me gusta escribir Pero no me animo Llegan al tártaro De repente Ya los ves En el foro En el escenario Recitando Y eso es algo Que a mí Personalmente Me da una satisfacción Por saber Que el lugar Pues está No es que esté cumpliendo Ni que yo lo tuviera planeado Pero Pero me gusta ver Que la gente Se siente A gusto Que no sea solo Ir y beber Y beber Y beber Y la fiesta ¿No? Sino que sientan Ese La casa Muy suya Es que el lugar Como tú lo dices Te arropa Te arropa De una manera Increíble Y me incluyo Porque Pues hemos tenido Algunos eventos literarios En el tártaro Y Y si ha sido Muy Muy conmovedor De repente Si escribimos cosas Muy arrajatablas Y si somos cortavenas De repente Olga y yo Nos vamos a esta parte Del dolor Y Pues a lo mejor Nuestras Nuestras historias Nos llevan a A escribir Sobre estas cuestiones ¿No? Separación Este Cosas que no Que no resultaron Y que de repente Nos llenan de nostalgia Pero el tártaro Genera algo Muy mágico ¿Por qué? Porque me ha tocado Y lo digo a ciencia cierta Exponer algo de mi obra Algo de lo que hacemos Olga y yo Y es como Aplaudido Y reconocido Por mucha gente Pero Yo recuerdo En el tártaro Desde la primera vez Que me paré allí Genera una sensibilidad Muy profunda O sea Es Estar Y ver la parte catártica Al frente De mucha gente Y es como Carajo ¿Qué está pasando aquí? O sea ¿Por qué aquí Si sucede esto? Y pues recuerdo tu frase ¿No? En el tártaro Suceden Cosas Entonces Es cuando dices Ok Es un lugar Que está hecho Para poder compartir El alma Para poder compartir Estas emociones Que a veces Nos guardamos En otros lugares Y que son Muy bien recibidas Porque el lugar Pues nos arropa a todos Tanto el que está exponiendo Como el que está también Del otro lado Recibiendo toda esta Descarga emocional Y se hace una fusión Y se hace una fusión Donde nos convertimos En uno Porque eso pareciera Sí Conecta Conecta Los que están allá Con los que están Con todos Entonces es una de las De las maravillas Y de las Y de la magia ¿No? Que se crea En este lugar Que como tú bien lo dices De pronto no es como Que tuviera expectativas Pero pues obviamente Y creo que sí Se han rebasado Si es que en algún momento Hubo alguna idea De algo ¿No? Desde el primer momento En que volteaste Y viste la casa Y dijiste ¿Va a ser aquí? Sí Sí se rebasaron Todas las expectativas La verdad Yo este Sí tenía cosas en mente Y todo Pero de repente Sí esperaba Que pasara un tiempo más Sí tenía más Más amplio el margen Pero aún así Siempre se ha abierto Con la No con el miedo Sino con la realidad De que En cualquier momento Se acaba ¿No? Ese lugar Como con temporalidad O sea como Ok vamos a darle Y esto Como todo en la vida Es temporal Esa es también La visión del Gartaro Sí La tuya Es que sí O sea me parece Que en algún momento Se va a acabar No sé dónde O tal vez No se acabe Pero sí creo Que el evento Que se hace A veces me dicen ¿Cuál te gusta más? Y la onda Pues a mí es que El evento me gusta mucho Todos los eventos Porque Por lo mismo La casa Lo que inspira Y lo que provoca A las personas Que van a presentar Por ejemplo Un libro A lo mejor Es el único libro Que presentan En toda su vida Entonces es algo Muy importante Para ellos Hay bandas Que llegan Y es primera vez Que tocan Un músico Un músico Que sube Y invita Y invita a su familia Invita a todos Y es muy importante Para ellos Son cosas que Los empresarios No lo ven Y el tártaro Sí lo ve Entonces es importantísimo Para ellos Entonces Yo lo tomo como tal Sí Todos tienen esa importancia Total Yo lo aviso Por eso digo Yo sé de lo que está hablando Walo Pero a mí me interesa mucho Esta parte de Tú estás como en En Como juez y parte En el mismo lugar Porque como eres Director de lugar Pero también Eres el que le invierte La lana O sea también Eres el empresario Que mucha gente A veces no se da cuenta Creo que el que lleva Mayor riesgo Es el que emprende El dueño de negocio Porque está siendo Un dueño de negocio De acuerdo a los cuadrantes Del flujo del dinero Y mucha gente No se da cuenta De que Se pagan un montón De cosas Walo O sea Yo Que he tenido negocios De ese tipo En Casonas Pues tú me acompañas En algún proyecto Donde Pues sí se paga renta Se paga esto Se pagan servicios Se pagan Trabajadores Se pagan Que ya se fundió esto Que ya se rompió Lo de allá Que nadie lo ve O sea Que ya no tenemos copas Que ya se quebraron los vasos Nadie ve esa parte O sea en verdad Nadie ve esa parte Desde el director Sería Ah pues le voy a decir al dueño Que hay estos Faltantes Pero cuando tú eres El que El que está involucrado En todo Es Más sencillo O es más difícil Walo O como nos puedes compartir Esa parte Soy director Pero también soy propietario Pues creo que es más sencillo Es más sencillo Es más sencillo Porque al fin y al cabo El riesgo es mío Ok El Y se mueve todo Ahora sí que es como una Como una pequeña dictadura ¿No? La cosa se hace como yo digo O sea Es simple Y va al ritmo Que yo quiero Ok Que eso es genial O sea es parte De lo que tú dices Que de pronto es Sí Como cuando hay socios ¿No? Como cuando tienes que preguntarle A alguien Como cuando tienes que tomar Una decisión Pero te tienes que esperar A que alguien más apruebe Y aquí es Como yo digo Porque es mi lugar Porque es mi espacio Y vamos al ritmo Que yo elija A final de cuentas Que a veces el ritmo Te sobrepasa ¿No? Y es como Sí Entonces sí Este Sí sé La verdad es que es más fácil De repente tú Contratas un gerente Y eso Y el gerente Solo pide cosas Solo pide 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 cosas Ya como el dueño Sabes que hay cosas Que pueden esperar un poco Tú le vas midiendo Pues a todo Y aparte también La misma atmósfera Y eso es Por eso Por ser una Porque no hay Es una sola cabeza Pues no hay quien diga Esto se hace esto Se hace esto Se hace esto Y la gente cuida el lugar También Sí Eso es genial Porque Creo que ahí Tendría que estar el regalo ¿No? Si le estás arriesgando De todas las maneras Si estás empeñando Tu alma en el tártaro Porque ese es un empeño ¿No? Es como te la dejo Te la empeño Y ya veremos A ver si la saco después O la dejamos aquí No sabemos si va a ser Temporal o permanente Y esa es la maravilla De no generar las expectativas Que de repente Nos frustran al final ¿No? De que Híjole No salió como yo quería Está saliendo Como debe de salir El tártaro Creo que está dando Las funciones Y los resultados Que de acuerdo A la congruencia De quienes lo dirigen Porque es así Y la magia está En que por lo menos Puedas decidir La velocidad Porque si te sobrepasas Se te va ¿No? Es como Híjole Se me fue Y si no Se te queda atrás No hay como congruencia Pero eso de lo que hablas De voy a la velocidad Que yo elijo Y los que se sumen Tendrán que elegir A esa velocidad Hablábamos de la velocidad De los momentos De los momentos Y entonces Si es como ¿Quieres? Yo voy a 70 kilómetros Por hora Esa es mi velocidad En este momento Ahí está el carro Súbanse Y yo creo que mucha gente Se ha subido al tártaro Sí, la verdad Sí Se suben porque Les gusta el ritmo En el que va Y ahora sí Casi todas las personas Que llegan Se ponen en las manos De que lo maneja A veces me dicen Oye, es que hay que hacer esto ¿Qué te parece? Y yo No Agradezco Pero la idea Pero no en este momento No, y vaya que sí Como han llegado personas De pronto así ¿No? Con este tipo de mentalidad Y obviamente Pues sí Se encuentran con Con alguien Que está muy seguro De lo que quiere Y también de lo que no quiere Y es como Sí, pero no No, pues es que Todo el derecho, ¿no? Sí, pues de eso se trata Justo precisamente De eso se trata Y es parte Yo creo que también De lo que hace Que todo funcione Así O sea, que vaya pues Tal cual como relojito Y como tiene que ir Caminando y funcionando A ver, y entonces Antes de irnos A todo lo que se va a hacer En el Tártaro Que es para lo que estamos aquí Para este festejo Del segundo aniversario Si ligamos un poco Al tema O a lo de El autoboycott De ponernos el pie De esta parte Que hacemos los seres humanos Muchas veces ¿No? Cuando nos está yendo bien O sea Me está yendo bien Y mi necesidad De malestar Me hace autoboycotearme Tú tienes clara Esa parte Como empresario Como dueño de negocio Como director del Tártaro De que También es posible Que de repente Se ejerza un poco De autoboycott Porque ustedes Están en la sangre ¿No? Somos maravillosos Para hacernoslo Coach, terapeutas Psicólogos Dueños de negocio Empresarios Seres humanos ¿De qué manera Podría autoboycotearse En este momento Walo El Tártaro Para ya no recibir Todos estos resultados Que tiene Porque yo veo Un lugar Que Que está en Crecimiento Y en crecimiento Y en crecimiento Como que pusiste Una bombita Parece que tiene Diez años Ajá, sí, sí Es un lugar que parece Que tiene una década Creo que La forma De Que el El autoboycott Sería que yo Me quede quieto El Tártaro Ya no Lo puedo parar Ese ya va A la velocidad Que le puse Y si yo me quedo Quieto Ahí es donde Qué buena Qué buena Qué buena Eso ya Si no me muevo Si no me muevo No se mueve Todo esto Se va a mover Pero yo me voy A perder Ajá El Tártaro Sigue Es ya ahorita Tiene vida propia Sí, el Tártaro Desde Ahora sigue Casi casi Desde que abrió Si acaso Yo le estuve Dando Trabajando Toda la pandemia Pero ya ahorita Ya no Ya las personas Llegan solas Ya ven que Ya ven que Los eventos llegan Y se ponen Casi solos Nada más Agendarlos Este En el Tártaro No tenemos meseros Ok No tenemos meseros No tenemos ¿Cómo es? A ver Platícale a nuestra audiencia ¿Cómo es entonces? Estamos acostumbrados A un mesero ¿No? ¿Cómo es en el Tártaro? En el Tártaro No hay meseros Te paras Y vas a la barra Y pides lo que quieras Beber Se te sirve Y ya regresas tú A tu mesa O donde estés Casi por lo regular En los eventos La gente está parada Todos están caminando Porque no puedes Me ha tocado personas Que no se meten A la parte de la barra Y no saben lo mágico Que es la barra La barra es un ente aparte Se llama leteo Sí Y de pronto Ya cuando entran Ya no salen de ahí Oye No me había metido Aquí ha venido dos veces Y nunca me había metido Porque no se paraban De su mesa Ok Y el Tártaro Está hecho para que estés Si te llegas a sentar Que muchas personas Se sientan Es para que voltees A todos lados Y hay muchas cosas Que vean Está lleno de arte Está lleno de pinturas Está lleno Y hay murales Esta última vez Que nos tocó trabajar Que nos diste la oportunidad De trabajar Este domingo En la danza terapia Yo no había visto El mural que tiene Que está El de Homero El de Homero Ok En la parte superior De donde está la barra Y cuando vayan Chequenlos Es una belleza Y hace juego Con todo lo que Lo que está Por debajo Es como un protector El que tienes ahí De todos los que estamos ahí Y en verdad Este lugar mágico Que cumple dos años ¿Cómo te sientes Gualo? Con estos dos años De velocidad A tu ritmo De resultados De creo que De darte cuenta Cómo se mueve El ámbito cultural ¿Verdad? Creo que Has sido invitado Ya como gestor de arte O sea Hay muchas cosas Que te han tronado Por todos lados Y que qué chido Porque hay personas Como tú Es a quienes Les tiene que tronar ¿Cómo te sientes A través de De estos resultados? La verdad es que Yo me siento muy bien Este Desde que Desde que se me Vino la idea Y desde que empecé A estructurar El tártaro Desde ahí Ya me sentía bien Entonces No ha bajado Nunca esa intensidad Ni Ni la forma En la que me siento Creo que por eso El tártaro Es lo que Lo que se nota Pues no me da miedo No voy por ahí Con miedo Entonces Yo abrí Y vámonos Así Por lo mismo Como sé que A lo mejor Se termina mañana O en un mes O en diez años Sí, se lo disfruta Todo el día Pero lo disfrutas hoy Sí Muchísimo El tártaro Es un lugar Que nos lleva Al presente Y Pues este programa Se llama Terapia Arte Y hemos hecho una fusión Entre terapia Entre arte Pero yo creo que Realmente las cosas Solo se pueden disfrutar Si las vivimos En el presente Porque el Walo tuvo Un proyecto Que está concretándose Y en el pasado Bueno, ya está en este momento Y se está moviendo Y ya está dando frutos Y está Muchos, ¿no? Muchos, muchos, muchos Y de diferentes árboles Entonces No nomás era Del que se pensaba Sino que también están Se está recolectando De otros lugares Está muy, muy padre Pero lo importante Donde Mucha gente En la parte de la visualización Dice Pero ¿Por qué no tiene Una visualización De lo que está sucediendo? Yo estoy muy de acuerdo Con Walo En esta parte Donde No sé Si va a durar Mañana Una semana Un mes Un año Una década O que sea permanente No sé Porque Creo que es la única manera En que podemos disfrutar Lo que tenemos En este momento Porque si no lo padecieras Si tuvieras el miedo Y si mañana Este no se genera Esto se va a cerrar Pues se cierra Se tiene que cerrar Y se generará otra cuestión ¿No? Hay cosas que no se pueden detener Y ya Viene a veces Hasta el fracaso Es inevitable ¿No? Y que es lo que se necesita Ajá Ok Terapéutica mañana Con Walo Vásquez Con mi querida Olga Corona En verdad Este muy Muy contento De que esté sucediendo esto Llevamos media hora De programa Y en verdad Que me sorprende mucho Esta parte Donde Estamos en la conexión De De lo que es De lo que debería De ser Y yo Yo hablaba Walo de En un programa anterior De que muchas veces El crimen mayor Que cometemos Los seres humanos Con nosotros mismos Es que Eh Nos dejamos de preguntar ¿Quién soy? Y llega esta pregunta Cruel Que nos Y que no No sé por qué No la No la decimos En que Olvidamos el somos Por el Debería De ser Y cuando entra el Es que yo debería de ser Ya valió Valió madre O sea En verdad Se deja de disfrutar Y yo te veo Auténtico Yo te veo En una pieza Y yo te veo Haciendo Lo que te apasiona Y somos De lo que nos apasiona Sí Vamos por ahí Creando Creando momentos Situaciones Y sobre eso Ya tomamos Las decisiones Y así es como Yo voy Por ahí Tampoco es que vaya A la deriva No tengo una visión Sí tengo una visión Y Y mi visión Desde que abrí Es que el lugar Trascienda Entonces Este Esa es la visión Que trascienda Pero no en que En que dure Diez años abierto Sino que cuando cierre Alguien hable de él Sí Que pasen diez Quince años Y que de pronto Ay El tártaro Ajá Se acuerdan Oigan en el tártaro Lo que pasaba O sea Esta parte De que se quede En la memoria Creo que esto Pues está genial Cuando parte de tu visión Es esta No sé si dure Como bien lo decimos Un día Un mes Un año Diez Pero lo que sí quiero Es que permanezca En la memoria De Que eso creo que es lo importante Sí eso es lo que Lo que a mí me interesa A cada persona que va Que le dejé algo Al lugar A mí ya cuando alguien Me habla A veces voy a lugares Que jamás me he parado Y me conocen Conocen al lugar Han escuchado y todo Y yo con eso digo Vaya No es que con eso Ya esté servido ¿No? O sea por supuesto Quiero más Siempre Si aquí está Quiero más Y sucede Porque de pronto Que yo que estoy ahí En la barra Que de pronto Llegan muchísimas personas Que no han Ido al lugar Y que es como La primera vez Pero ya vienen Obviamente con alguien Que habló del lugar Y es como Guau Me habían dicho Me habían platicado ¿Qué se habla del lugar? Pero nada que ven A ti que te llega La información Como más directa Porque estás En el tú a tú Con el cliente ¿Qué tú que escuchas Del tártaro? Justo eso Justo eso Que es lo que te digo Que de pronto Me habían hablado Que el lugar Era maravilloso Me habían dicho Que aquí Podías sentirte a gusto Que mira Tú ve y conócelo Que la mayoría Traen como esta mentalidad De los que llegan nuevos Es mira Tienes que conocerlo O sea tú tienes que ir Yo no te voy a platicar Más bien tú Cuando vayas Me vas a platicar Y justo es lo que dicen No eso De hecho me ha sucedido Hasta a mí personalmente Cuando llegan Y tú eres la famosa Olga Y yo no sé si sea famosa Pero si soy Olga ¿No? Entonces como parte De todo lo que se habla De lugar ¿No? Que lo que les dicen Es eso O sea yo no te voy a platicar Ve y tú Tú me vas a decir Qué tal te pareció el lugar Y están sorprendidos Y sucede con muchísimas Muchísimas personas Entonces de verdad Quien no ha ido Quien no lo ha conocido Y que le tienen de pronto Mucho miedo Al centro Porque nos ha pasado Y a veces Hasta nos da risa Oye ¿Puedo dejar mi carro? Oye Es que el lugar Es que aquí por el centro No le tengan miedo Al centro El centro de verdad Es de lo más seguro De verdad Y dense la oportunidad De ir y de conocer El lugar Que una vez llegó Este No recuerdo el nombre De él honestamente Pero que dijo Lo maravilloso De este lugar Es que ni siquiera Tiene los letreros afuera Ni es ostentoso Ni nada Este lugar habla Por sí solo Tiene su imán Y tiene Tiene su magia Dice Jessica Moreno Buenos días Excelente martes Para todos Les mando un enorme abrazo Abrazo de regreso Jessica Adriana Un saludo Y un abrazo Grandote Qué gusto Escucharlos Y compartir Mi mañana Con ustedes Me enriquecen Mucho sus temas Y su trabajo Gracias por La hermosa Labor Qué guapo Está el conductor De Terapia Artes Soy su fan Bueno Es Adriana Tiene muy buen gusto Tiene muy buen gusto Ok Gris Guzmán Saludos para ambos Un abrazote De parte de Lolita Y Gris Un abrazote grande Pues aquí estamos Aquí estamos Compartiendo este programa Diferente Con un invitado Muy especial Que es nuestro querido Walo Vázquez Y vamos a Entrar ahora sí De lleno A lo que viene En el Tártaro Sí solo yo quiero Mandar saludos Especiales De Edith Carrasquedo Edith Gualo Saludos Gracias Dianita también Te manda saludos Marquito también Está mandando saludos Entonces bueno Pues saludos A todos ellos Que nos están viendo Y gracias Este pues Por estar ahí Checando Doctor Sol Ay Doctor Sol Que me mandó Un mensaje privado Y que le manda Un gran abrazo A Gualo A ti y a mí También Doctorcito Lo extrañamos En el Tártaro Y yo también En la chamba Doctor No sabes Ay ya me imagino Pero bueno Parte del show Y pues bueno Ahora que Vamos a entrar ya Ah pues el sábado Empieza Ya El sábado Entramos con fiesta ya Ya desde este jueves Primero de abril Con qué empezamos Gualo El jueves El jueves Empezamos con Con una lectura Se llaman Escritores mexicanos Independientes Es un colectivo Es buenísimo Que creó Emanuel Montoya Emanuel Montoya Ahora sí que tenemos Una conexión Muy chida Con él Porque él está Desde que abrió El Tártaro Desde que abrió El Tártaro Es un chico Que no es de la ciudad Es de fuera Pero está aquí Vino aquí Y él crea Crea proyectos Ahorita ya no anda Por aquí Pero anda en todos lados Es que es una aplicación Para escritores Ok Sí La verdad Es muy bueno A mí el Manuel Montoya Me parece brillante Genial Genial Y se empieza con eso Con esta Con esa lectura Son como unos Que serán 8 o 10 escritores Que van a estar el jueves Ahí Y aparte pues el chico es músico Seguro va Nos va a Y Y los horarios Del Tártaro Para abril ¿Cómo van a ser? 7 Se abre 7 Son los mismos horarios Se abre a las 7 De jueves a sábado Se abre a las 7 de la tarde Y se cierra Pues los que ya conocen Ya saben que Se cierra cuando está cerrado Que cierra cuando está cerrado Hay horarios diferentes Para el diferente público Que acompaña al Tártaro Ok Eh ¿Se puede tocar en el Tártaro Cuando está cerrada la puerta? O sea Empuje la puerta Nada más Si la puerta Usted la empuja Se abre Usted pasa nada más Cierra y vuelve a cerrar la puerta Así Esa es la clave Si no se abre Pues ni siquiera No insista A mí me pasó algo muy curioso Hace unas semanas Que tenía que Que entregarle Que tenías que entregar unas llaves No sé qué Y yo llegué Y empujé Pero se escuchó Y había una obra En ese momento De teatro Secretos de familia Y voltearon todos como Y yo sentí mucha culpa Entonces ya me quedé ahí Paralizado Y ya me fui Sí Tener cuidado al empujar la puerta Porque nos podemos encontrar Con muchas cuestiones De hecho Si empujas la puerta del Tártaro Puedes encontrarte con mucha magia Ahí dentro Está muy padre Y la verdad Se siente una vibra Muy 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 honesta En verdad Porque está como dice Igualo la gente Que tiene que estar Porque Pues este lugar Que ya tiene vida Todos los microorganismos Que no requiere Los desecha Entonces Qué padre Que esté lleno de gente Que quiere estar Porque luego estos lugares Se llenan de mucha gente Que no quieren estar Y no tiene ningún sentido Que se quede Quien quiere estar Y que quiera disfrutar Hay lugares diseñados Para obligarte a estar ahí Ya sea con la bebida Con las imágenes Con la música Casi casi obligado No te puede decir Porque a veces Hasta estás tan borracho Que no te puede decir No y a veces pasa Y de que de pronto Yo nada más venía A recoger un libro O yo nada más venía Por una obra Y de pronto Ya cuando acordaron Es como pues ya El lugar los atrapó Y no se van ¿Qué ofrece el Tártaro En tu barra? ¿Qué ofrece? Tenemos una especialidad Tenemos Yo he escuchado Que el mezcal Es muy bueno He escuchado Que La tuba La tuba Es muy rica Clericot Que es el de la receta De la casa Ese no lo va a probar En ningún otro lugar Como se prepara ahí ¿Sí o no? Así es Entonces el claricot Es el mejor claricot De planeta Sí la verdad es que Pruébenlo Tienen que probarlo Y bueno pues ahí Ahora sí que bebidas Para todos los gustos Si usted tiene frío Y quiere un tecito Un cafecito Va a haber eso ahí Si de pronto Tiene muchísimo calor Y quiere pasarla bien Va a haber cervezas Va a haber tequila Va a haber mezcal Whisky Ahora sí que Por esta parte No va a sufrir De pronto Que si usted Tiene ganas De un refresquito De un jugo O también de pronto Que tiene ganas De hidratarse Pues también le vendemos Un suero O sea realmente No se puede usted Quejar Va a haber De todo Y para todos Los gustos Y bueno No tenemos Como tal comida Pero sí tenemos Botana De todos De todos Los colores Tamaños Y sabores O sea Desde cacahuates Chocolates Papitas Este Realmente Sí Una variedad Grande Y aparte Pues una Sonrisa De una mujer Que está ahí Mágica Que lo va a recibir Bonito ¿Sí o no? Sí Oye Sabemos cómo empieza Como es de jueves Pero no sabemos Cómo va a terminar ¿Verdad? Cada día Así Así es Es con lo que yo Me he encontrado De que Sabemos el inicio Pero el final Es muy incierto Entonces eso lo hace También Querer estar ahí Para saber qué pasa Se va creando El ambiente La atmósfera Se va creando Con los que están Sí Hay un mensajito aquí Que entra En la cuestión De lo de abril Dice Jessica Moreno Quería preguntar ¿Cuándo va a salir El libro A la venta De Tormenta? ¿Tú sabrás Algo de eso? Tengo una leve idea Tengo una leve idea Que se va a presentar En un lugar mágico Especial Maravilloso Que me abrió Sus puertas Y que me impulsó De alguna manera A concretar Este sueño Que es el 20 de abril ¿Verdad? 20 de abril 20 de abril Es la fiesta De Olga Una fiestota Que ya se está preparando ¿Qué va a contener Esa fiesta? Entiendo que lo más Ah A ver Pésamelo Para ponerlo Un poquito ahí Y puedan ver Lo bonito La pintura Es hermosa Es de ray Es una pintura Tormenta Olga Corona Muy de acuerdo ¿No? A tus situaciones Muy de acuerdo A lo que A lo que A lo que generas Pero pues Previo a eso Nos quedamos en un jueves Y el viernes ¿Qué sigue? Porque el viernes Tenemos casa llena Sí, el viernes Hay un tributo A Selena La chica Que canta la carcancha Vamos a Echar baile Ese sí Ese es un evento Que se Que se Concretó apenas Hace Una semana Y en cuanto Se sacaron La primera Se llenó El lugar Ya es sold out Ya tenemos lleno Sí, creo que sí Ahí están las reservaciones Y todo Pero creo que ya está lleno Pero igual puede pasar a la barra Igual puede pasar a la barra Cuando hablamos De estar lleno Es probablemente Las localidades que tenemos Para que puedas sentarte ¿Verdad? Pero hay un espacio Para que puedas también Chutártelo de una manera diferente Sí, es lo que me refería Que casi La gente que está parada Están dando vueltas Están viendo Las pinturas Están disfrutando Cualquier ángulo Del tártaro O nomás en la barra Es mucho Mucho que ver Mucho En qué entretenerse No tiene idea De todo Oye, y la galería ¿Cuántos artistas Se comprende? Que son Esa viene El sábado Que justo Este El sábado Es ahora sí Que el inicio Como tal Estos dos son Como una Una probadita Y la inauguración Como tal Es el sábado El sábado Primero de abril Que la verdad Yo ya que Que ya he visto Parte de la obra No, pero las obras Yo he visto parte de la obra Y sí Sí estoy Guau Que digo Es en serio O sea Aparte No nada más Del tamaño Sino también Del tipo de obra Que son Entonces Este primero de abril ¿Qué va a haber? El primero de abril Es la Es la inauguración De la exposición colectiva Que tiene un cartel La verdad es que Respecto Creo que nunca De primera De primera De primera Estamos hablando De artistas De clase mundial Ok Y que no se presentan En centros culturales Pero si se presentan En el tártaro Para el parecer Sí Por primera vez Todos Casi todos estos artistas Conocieron el tártaro De llegar Y beberse algo Digamos Como un cliente Lo conocieron como cliente Ok Ya después nos dimos cuenta Que ahí estaban Y oye caray O sea Son artistas que Que sí Internacionales Yo cuando abrí el tártaro Sí he pasado por mi cabeza Que algún día Ellos pisaran el lugar Ok A ver cuánto tardan En llegar Y pues No tardaron Ya llegaron Ya llegaron Primero llegaron Como ahora sí Que a conocer el lugar A disfrutarlo Y después pues ya Con obra en mano Parte que hayan Aceptado la invitación Porque parte El artista Que ya este Se proyecta a nivel Internacional Artistas que Son maestros Ellos dan clases Ya en Florencia Estesburgo París Son ya de ese nivel Entonces que Que confíen su obra Su trabajo A un lugar Como el tártaro Es algo que es Halagador Pero creo que No pasa por eso Cuando aceptaron La invitación Creo que el lugar Como que les Como que les pareció Nostálgico Les llegó sus orígenes Y todo Y Y lo que ellos dicen Es que pues les gusta El lugar Ok Entonces se suman Se suman su obra Al lugar Si Llevan su Su obra Y los Pues nada más Para que veas La talla La talla de los artistas Es José Luis Malo José Luis Malo Si usted No ha escuchado Hablar de José Luis Malo A un lado de la catedral Hay un pie Que Que tiene Lo que es la parte Del tobillo Como la parte De un árbol Ese pie Esa obra Es de José Luis Malo Ok Este Eh A A Miguel Méndez O sea Todos esos maestros Miguel Méndez Que es toda una institución En grabado Y todo Un artista De teatro De De todo Miguel Méndez Es Es este Es Es Pues es de los grandes artistas Y aquí es un maestro Tú Lo ves por ahí En las obras De De grabado Lo que es la gráfica Y todo está muy metido Junto con otros maestros De por aquí Que al rato El teatro Tiene un proyecto También Que va Para muy grande Sí Jeff Jeff Blanco Que él hace mucha Mucha este Mucha obra Como de protesta Él está muy metido A la onda de las fronteras Y todo eso Jeff Blanco Y su obra va muy dirigida A eso Y va muy dirigida Pues la obra de Jeff Blanco Es muy difícil La verdad Este Yo creo Aunque Conozco a Jeff Blanco Es amigo mío Este Casi no veo obra de él Él casi todo lo que hace Lo vende Y van a estarse exponiendo Van a estar en el tártaro Obra de Jeff Blanco Ajá Este Alfredo Langarica Que es Extraordinario A mí me encanta El tártaro Ya tiene obra de Alfredo Langarica Y llegó con un formato De un metro y medio Así maravilloso Sí Alfredo Langarica Ernesto Flores Él vivió muchísimo tiempo En España Él allá expone Él casi casi Es más es Es más de allá Que de acá Español que de aquí Ernesto Flores También tenemos obra de él Todos ellos Este Son artistas de galería Pues no Sí Es a lo que yo iba a preguntar Que ellos se exponen en galerías Sí, sí, sí Sí No es tan sencillo Ir a ver sus obras Entonces de verdad Tú que nos escuchas Tú que nos estás viendo No te vayas a perder Esta oportunidad El otro es Francisco Preciado O sea por nombrar algunos Francisco Preciado Que él tiene obra En muchísimos lados En En hoteles En Edificios públicos Y todo Francisco Preciado Son Hacen unos Ellos trabajan en formatos gigantescos Dos, tres metros Sí Ellos son de obras pequeñas Me ha sorprendido Valo Pulido Que hace poco se fue Con su obra de gira Por toda España Parte de Europa Y todo Valo Pulido También Y son de los De los más Es muy famoso Por aquí Francelia Gabriela Tolentino Que duró mucho tiempo Mucho ella Sin exponer Francelia Barrios Que ella Tiene su proyecto De la fábrica Ella hace eventos En la fábrica Este Gabriela Tolentino Tenía mucho tiempo Sin exponer Hace algunos meses Empezó a salir de nuevo Y justo ella Visitó el Tartar Y dijo Qué chido Que está en este lugar A dar ese paso Este Rubén García Que es un muralista O sea si te parece El Que el mural del Tartaro Son buenos Homero Regla Considera a Rubén García Su maestro Si yo lo escuché Decir eso Ok Entonces Rubén García Aunque ahí va Él lleva Como no va a llevar Un mural ni nada Pero él hace muchos murales Anda por toda la república Haciendo murales Este Junto con Homero Regla Que también tiene una obra ahí Homero Regla Que hizo los murales del Tartaro Él tiene murales En edificios públicos En bibliotecas Y todo De todo México O sea Vamos a estar rodeados En el Tartaro Por Artistas Lo mejor de lo mejor En este momento Sí Son muchísimos Internacionales Nacionales Este Van a estar ahí Aparte van a estar ahí Van a estar ahí Seguro que va Porque Por lo que es el lugar O sea Imagínate poder ir Al verdad A tomarte una foto Y que de pronto Pues si los conozcas Y conozcas su obra ¿No? Y eso Pues no sucede Muy seguido Entonces El Tartaro También ¿No? O sea Qué maravilla Que dé oportunidad De todo esto El Tartaro Tú llegas Y es lo que tiene A veces En los eventos Llega alguien Así de niveles Así Que tú dices Caray Y a veces Y a veces lo agarran Y van seguido Entonces tú llegas De repente Estás en la barra Y al lado de ti Pues hay un cineasta Hay un escritor Gustavo Domínguez No, no Alguien así Que tú dices Son instituciones Sublimadores profesionales Ellos sí Generan dinero A través de De esta parte Entonces Imagínate Generar dinero De lo que realmente Te apasiona Muy poco Yo creo que Tienes que tener Una calidad De un alma Este muy conectada Para que pueda darse Desde ahí Sí, para que pueda surgir esto Sí, sí, sí Genial Entonces Y estos son solo algunos Y realmente Muchos son obra Que se hizo especialmente Sí, sí Hay obra que se hizo Es profeso Para este Para este evento Entonces sí Yo agradezco mucho A los que se tomaron El El tiempo Y de De hacer una obra Para el Tartaro Sí Creo que Que Muy merecido Y nosotros También Muchas personas Se preguntarán De nuestro auditorio ¿Por qué el día de hoy Estamos dedicando El programa Al Tartaro Y a A su director Y a su propietario Y a la persona Que también Labora para el Tartaro Que es muy importante Porque yo creo En estos lugares Yo creo en los lugares Donde Alguien Tiene que arriesgar Que son muy poquitos Los que toman Esos riesgos Alguien tiene que tomar El riesgo Para que muchos Se beneficien De ese riesgo Por eso a veces Los que llegan A este Tartaro Los que llegan A estos lugares Como que no entienden Mucho de lo que se arriesga En un proyecto Como este O sea De que Y te lo digo Desde mi perspectiva No sé si a ti te suceda ¿Verdad? Pero yo recuerdo Es como Es 29 Y ahí viene la renta Es como Ay Y todavía quieren Que le regalen Mi chamba Y eso ¿Por qué me estás cobrando? Hay que ser muy empáticos Con todas esas personas Que Que le están arriesgando Que le arriesgan mucho Para nuestro beneficio Porque en verdad Tú te has beneficiado Yo me he beneficiado Muchas de las personas Que nos están escuchando Probablemente Han tenido beneficios De algún tipo Y al irte a sentar Rodeado de una obra Que tiene una trascendencia A nivel De pintores Y de escultores A nivel mundial Pues está Imagínate Está viendo la cultura misma Entonces Ya sentarte A tomarte una copa A sentarte ¿Se puede fumar en el Tartar O no se fuma? No No se fuman Para todos aquellos Que quieren ir a fumar Si está un área Allá a las 3, 4 de la mañana Salgas y fume Bueno Hay un área especial Para los que fuman Allá arriba A las 3, 4 de la mañana De lo que quieran Este Sí Es tristemente No se puede No se puede ya Fumar en estos espacios cerrados En realidad vaya al Tartaro Usted vaya No sabe lo que se va a encontrar No nos pregunte Solo llegue Te voy a decir ¿Por qué hablo? Porque tengo 5 meses Que no fumo Entonces ya Es una parte menos A padecer en este lugar Pero vayan 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 a Vayan Usted vaya A mí me gusta Un montón Conectar No bebo Ahora no fumo Entonces de repente Es complejo Pero en el Tartaro He encontrado conexiones En verdad Conexiones humanas Conexiones muy bonitas Conexiones con mucha gente Que es muy valiosa Entonces Este abril Date A la tarea De asistir A ver la obra A tomarte una copita Checa la cartelera Checa las cuestiones Que va a haber en el Tartaro Que te vamos a estar informando ¿Cuánto dura Va a durar todo el mes? Hasta el 25 de abril Dura Hasta el 25 de abril Dura la exposición Ese es lo del primero Y así rapidito Dinos así rapidito ¿Qué más sigue Después del primero? Tenemos eventos literarios Con proyección literaria Tenemos un evento de rock El 14 y 15 De abril Tenemos la presentación Del libro de Olga 20 de abril Que no se la vayan 20 No lo olviden Anótele Porque de verdad Va a estar maravilloso Tenemos un evento De las chicas De Soy Arte Que esas chicas Andan en todos lados El 21 No se vaya a perder Buenos eventos ellas Y además también Convocan muchos artistas ¿Pero el 22 qué hay? Y el 22 se presenta Una de las obras Que es por lo que yo Fundé el Tartaro también ¿Y qué ya está? Es una antología Más de 23 escritores Todos con cuentos Relatos Crónicas De todo Lo que transmite el Tartaro El Tartaro Como tema principal Entonces son más de 23 Se presenta esa antología Que va a quedar Como una especie De documento Entonces es Personajes Escritores Cuentistas Que le han hecho Que han hecho Al Tartaro Parte de su obra Y escribieron Hacia el Tartaro Y está dedicado Está dedicado al Tartaro De hecho la portada Va a ser una fotografía ¿De quién es la fotografía? De Henry Enrique Mata Estrada Que tiene un proyecto Que se llama Mujeres Valientes Es una hermosa fotografía Que si usted va al Tartaro Lo va a ver ahí A un lado de la barra Y esa va a estar En esta antología Y me considero Orgullosa de participar En esta antología Claro que sí Es el 22 de abril El 22 se presenta Más de 22 escritores Que están Todos Y que de verdad Usted tiene que tener Esta antología Porque es maravillosa Yo de las que he escuchado Todas me impactan Todas realmente Tienen su misticismo Tienen su historia Tienen Es la visión De pronto Del que lo está contando Hay uno Que me impactó Que es un cuento Que es una Que bueno Tú nos compartiste Ya después lo verán ahí Pero hay otro Que también Que es de Reni Que nos habla De la Santa Mónica De cómo Teníamos harta Santa Mónica Hasta que fue a conocer El Tártaro Entonces de verdad No se lo vaya a perder Va a haber de todo Y aparte Pues siempre hay música ¿Verdad? Sí, siempre hay música El Tártaro Todos los eventos Hay música Mira dice Carlos Hugo Sol Asensio Excelente foro Para expresiones Artísticas Poéticas Culturales Bueno Hasta festejos De jubilaciones Sí, ahí lo tuvimos Con toda libertad De expresión Sí, sí, sí Pues por eso Estamos dando la apertura ¿No? A todo esto A que la gente conozca Y siempre hablamos Hablamos bien de Tíhualo Siempre Yo con quien conozco Con quien Oye, un lugar Ve al Tártaro Es un lugar Que vas a encontrar Algo No sé qué Pero cada quien Encuentra algo Se encuentran Muy buenas amistades Se funden Buenos Proyectos Surgen Negocios Y Más que nada La parte lúdica También Ir a A encontrar Este pequeño oasis En la ciudad Que es el Tártaro En verdad Para Dejar atrás Todo esto que nos envuelve En el mundo ¿No? Entonces ahí vamos Y a vivir el presentito Ese acompañado De una copa De una buena De una buena obra De un buen poema De una buena música De un buen baile Entonces Genial Ahí sí les aseguro Que es aquí y ahora Pero va a suceder algo El último Que alusivo A lo del Día del Niño Que a mí me encanta Y que también Para que se den cuenta De la apertura del lugar ¿Qué va a haber? El 30 de abril Se inaugura El Festival de Arte De los Niños Festival de Arte De Niños Que son Desde la edad Que tengan Hasta los 18 años Se pueden inscribir Por ahí ya está El flyer En el Tártaro Y todo Ahí está el número Con las bases Y todo Para que se comuniquen Por WhatsApp Lo que sea Que hagan Que escriban Que canten Que reciten Lo que hagan De verdad Es una oportunidad La parte artística Todo es de las artes Todo es este Porque muchos Ahora sí que muchos Que estamos en el medio Tenemos hijos Que hacen ese tipo de cosas Este proyecto Estaba desde el año pasado Pero ya el tiempo Nos había comido Entonces un día Estaba una hija De una amiga Y me dice Walo Yo cuando esté grande Voy a venir a exponer El Tártaro Y yo dije Ay pues hay que esperar Hay que esperar Que estés grande ¿No? Y un vex También va a haber teatro ¿No? Va a haber teatro Sí Con Alejandría Luna Buenísima Una flor de obelisco Basada en el cuento De Juan Rulfo De Macario Alejandría Luna Tiene mucho tiempo En esto del teatro Es buenísima Hay que estar ahí Sí Hay que estar ahí Y como se podrán dar cuenta Pues va a haber de todo O sea De todo Y para todos los gustos Aparte de la obra Si no tienen la oportunidad De ir el primero Pues va a permanecer ahí Puede ir cualquier jueves Cualquier viernes Cualquier sábado Como tú bien lo dices De jueves a sábado De siete Y pues el horario de cierre Ya lo hablamos Será de acuerdo A las necesidades Del lugar Cada semana Se suelta la agenda Porque son eventos diferentes Presentaciones de libros El de María Bendaño Y Alicia También Pues ya sin aplausos El libro cartonero Ese está buenísimo ¿Ese se va a presentar cuándo? El 27 Creo que es el 27 de abril Sí 27, 28 Si no mal recuerdo Pues ya sin aplausos Ese también va a estar buenísimo Pues ya sin aplausos En realidad Este es un centro cultural Real, genuino Y auténtico Porque de repente Eso es lo que se escucha Entonces es un bar No, es un centro cultural Pero se vende el col Sí es parte Es parte de lo que ofrece Un centro cultural El arte El arte no está peleado Con pasártela bien Con divertirte Con tomar Con disfrutar O sea, no está peleado Una cosa con la otra Es como hablamos nosotros Aquí de la fusión ¿No? De la terapia y el arte El arte no está Es terapéutico Entrar a un lugar como este En verdad Y te lo digo Porque nuestros talleres Que hemos dado Que son totalmente terapéuticos Que también cuentan Con la parte artística de Olga De repente El solo lugar sana O sea, el solo lugar Llega a la gente Y ¡Ay, qué bonito lugar! Oye, ¿y este lugar qué? Y esto es como Ok, ya el lugar está haciendo su trabajo Desde que empiezan a entrar Entonces eso está Está muy Muy padre Algo que quiero recordar Y como poner En En la mesa De lo que nos dijo Walo Que es lo Creo que es más importante En esta ligadura Del boicot Del autoboicot ¿Cómo evitarlo? Y Walo dice Yo me Me detengo Ajá, me boicotearía Sí, me detengo Detecta Si ya no hago nada Y creo que Ese es para todos Ese es para ti Para mí Porque sí Creo que Movernos Nos lleva A la vida misma ¿No? Nos lleva A estar presentes Sí, a final de cuentas Tú creaste Y generaste Este movimiento Y este ritmo Que era el que querías Y como bien lo dices De pronto Si llegas a un punto En donde Me voy a sentar A observar Pues va a funcionar Pero ya no va a ser De la misma manera Y probablemente Esto siga avanzando Y tú ya no Entonces Qué importante ¿No? De pronto Vámonos todos al tártaro Sí, definitivamente Y bueno Yo voy a mandar Unos saluditos De Ana María Sánchez Saludos a los excelentes Saludos para Agualo Y unas felicitaciones Por sus próximos festejos Enrique Mendoza Saludos para el programa Y le pregunta a Agualo ¿Qué? ¿Cuántos años le das de vida Al tártaro? Luis Fernando Rosales Saludos Larga vida Saludos para Agualo Y para Terapiarte Un gran programa El de hoy Arturo Ramírez Saludos para Terapiarte Y al excelente invitado Saludos también A los coach Olga y Omar Héctor Manuel Arrucha Saludos desde Veracruz Aquí ya escuchando Del tártaro Que quiero conocer Luis Eduardo Robles Saludos para Terapiarte Un gran programa Y una felicitación Bueno pues ahí están Realmente Vida del tártaro Ya lo dijo Pero se lo volvieron A preguntar Ay Ave Fénix También los estoy viendo Saludos Bellísima ¿Quién es? Romanísima Cardenista Saludos Y al gran invitado Claro que sí Ave Fénix El tártaro Se volvió un buen lugar De referencia Para la cultura Y el arte Felicitaciones a Agualo Por este trabajo De gestión Para llegar A este segundo año Saludos Y larga vida Al tártaro Todos queremos Larga vida A un lugar como ese Sí, la verdad Es que La importancia De pronto De este lugar Y que seguramente Orgulloso De lo que De lo que tienes Pero sabes Que a mí me gusta Es eso Es que tú Te lo avientas Un día a la vez Y eso es maravilloso Tú no Sí estás pensando Obviamente En los proyectos En lo que viene Y en la organización Pero tú sí Te lo disfrutas Un día a la vez Y parte de la magia Y de lo que a mí me gusta De estar también ahí Son estos tres días A veces no son tres A veces son más A veces son menos Pero son En que yo les digo Mis días como de aterrizaje De pisar tierra De decir Esto es lo que tengo Aquí y ahora Entonces De verdad No se pierdan La oportunidad De estos festejos No solo este mes Todo el tiempo Pero este mes Pues aprovechen Si no lo conocen Y ya después Programaremos Porque tenemos programado Nosotros eventos literarios Y más talleres ¿Verdad? Más talleres Sí, tenemos un evento El 27 de mayo En el Tártaro Vamos a dar una fusión Ahí a Tormenta Y a Cartas Después de Ti Donde nos va a dar Oportunidad De presentarnos Y después De aventar Un poco De De lo de nosotros También Algo con lo que Quieras cerrar Mi querido Walo En verdad Un gusto Haberte tenido aquí Que nos compartieras Un poco de esto Que nos quedara Muy claro a todos Que es un centro cultural Es todo esto De lo que hablamos Es poesía Es baile Es apertura Es conexiones Es un montón de cosas Para cerrar ¿Quieres agregar algo Mi querido Walo? No, pues nomás Agradecer infinitamente A todo aquel Que ha nombrado En alguna conversación En el tártaro Que eso es lo que Ha hecho Que el tártaro Sea lo que Lo que se está Convirtiendo Yo estoy agradecido Con todo aquel Que alguna vez En su conversación Lo ha nombrado Y les agradezco Infinitamente Muy bien Muy bien Pues sí También yo agradezco La presencia de Walo La tuya Y bueno Vamos a despedirnos El día de hoy De nuestro programa Terapia Arte Un programa hoy Diferente Dedicado al segundo Aniversario del tártaro Abril Va a estar lleno de cosas De cosas muy padres En el tártaro Santa Mónica 208 Esquina con San Felipe Esquina con San Felipe Centro Histórico Estará siempre Mi querido Walo Ahí presente Como director De este lugar Estará La bruja En la barra Permanentemente Y bueno Ahí pueden encontrarse A esos dos Grandes personajes De la cultura Aquí en Guadalajara Entonces No me queda más Que despedirme Me dio mucho gusto Compartir con ustedes A través de nuestra casa Guanatos FM Y bueno Si se deben algo Dénselo Yo me debo Un montón de cosas Primeramente Una verdadera vida Antes de estar muerto Muchas gracias a todos Y bueno Yo como cada martes Me despido Diciéndote De corazón a corazón De tu universo al mío Que tengas un excelente martes Que tengas un excelente día No te pierdas Todos los eventos Que va a haber Tú nada más Mira Métete Ahí Página del tártaro Y te van a aparecer Y si no Pues pregúntanos A nosotros Y nosotros te damos Información Y te vamos diciendo Qué va a suceder Cada semana Que tengas un excelente día Bye Cuídense mucho Este fue su programa Terapia Arte Los esperamos El próximo martes En punto De las 11 de la mañana Gracias por acompañarnos Chau Chau